bienvenidos esta es una selección de 10 motos cruiser o chopper como se le dice en la calle ese tipo de motos que son de bajo precio baratas económicas accesibles para la banda y que son una excelente opción si andas buscando motos de este estilo con poco presupuesto porque quieres algo que claro se vea bien algo que se vea rudo porque aunque seamos pobres merecemos estilo el reto es hacerlo en menos de 5 minutos lo lograremos así que vamos a darle número 90 thunderstar 250 xl aquí tenemos una moto con biseles y líneas de los 80 con un manillar elevado la suspensión delantera ligeramente adelantada para intentar verse más grande pero en general esta es una moto ligera y compacta su faro es redondo el tablero es digital la salida es de doble metralla equipada con alarma parrilla y respaldo cuenta con un motor 250 centímetros cúbicos que entrega 18 caballos de fuerza una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora su precio 37 mil 999 pesos unos mil 899 dólares en el número 2 suzuki gn 125 un clásico de las motos cruiser de la baja cilindrada desde su salida en 1983 esta moto sigue idéntica estéticamente construida con materiales pinturas y cromo de alta calidad prácticamente indestructibles rines sólidos encendido electrónico que funciona al llavazo parrilla sólida el sillín es súper cómodo en general es una joya esta motocicleta cuenta con un motor de 124 centímetros cúbicos entregando 12.5 caballos de fuerza un milagro por parte de suzuki una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora su precio 33 mil 690 pesos unos mil 684 dólares en el número 3 suzuki intruder 150 esta es una moto que fácilmente podría haber sido presentada en la feria tecnológica de futurama de 1930 un diseño futurístico retro que inspira una versión del futuro vista desde diseñadores de los años 30 esta es una motocicleta que se ve robusta e interesante la calidad de suzuki se ve en cada detalle sus materiales su pintura y su cromo además que esta moto es de inyección electrónica con sistema ABS en los frenos su diseño podría ser cuestionable pero esas prestaciones ninguna otra lo tiene en el motor cuenta con uno de 154 centímetros cúbicos que entrega 14 caballos de fuerza y una velocidad de 120 kilómetros por hora su precio 52 mil 490 pesos unos dos mil 624 dólares en el número 4 de la marca kiwi la key light 202 esta es una moto mini harley davidson y además ruda compacta construida en excelentes materiales cuenta con frenos de disco suspensión de gas la pintura es muy buena la gama de colores y gráficos se ven de mucha calidad y de buen gusto aunque es un poco pequeña se ve súper ruda en los números cuenta con un motor de 197 centímetros cúbicos entregando 12.8 caballos de fuerza una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora su precio ronda los 52 mil pesos unos 2 mil 600 dólares en el número 5 kiwi patagonian eagle aquí vemos líneas de una moto cruiser a gringada de los años 80 con esto pero le respaldo rines sólidos de aspa suspensión adelantada manillar elevado su respaldo salida doble escape tanque y chasis en conjunto todo esto hacen que la moto se vea muy pero muy robusta cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos entregando cuestionables 12.8 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora su precio 49 mil pesos unos 2 mil 450 dólares en el número 6 itálica rc 125 en resumen es una réplica de la suzuki gn 125 pero en color gris el motor es de 124 centímetros cúbicos entregando buenos 11.3 caballos de fuerza con una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora y un precio de 25 mil 999 pesos unos mil 299 dólares en el número 7 itálica rc 150 esta es una moto cruiser china genérica que vamos a ver en varias marcas esta es una especie de mezcla con moto de los 80 y los 90 pero en una sola cuenta con un motor de 149 centímetros cúbicos entregando 11.4 caballos de fuerza nada más una décima más que su hermana de 125 centímetros cúbicos y entregando triste 100 kilómetros por hora su precio 28 mil 999 pesos unos mil 449 dólares en el número 8 tenemos la itálica rc 200 esta es una moto estéticamente igual que la rc 150 pero en color negro con rines sólidos y listo vamos a lo que sigue su motor 200 centímetros cúbicos entregando 14.8 caballos de fuerza y una velocidad punta de 112 kilómetros por hora su precio 31 mil 999 pesos unos mil 599 dólares con 95 centavos al cambio al día de hoy que estamos a 26 de abril en el número 9 itálica tc 250 la tc 250 es una moto chopper robusta con un estilo 2000 euros su manillar es amplio y elevado la salida es de doble escape y cuenta con un triple faro en general aparenta ser una moto más grande de lo que es en los números cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos enfriado por aire cinco velocidades que entrega 17.8 caballos de fuerza una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora y un precio que ronda los 41 mil 999 pesos o sea unos 2 mil 99 dólares en el número 10 bayash avenger esta es una moto retro cruiser estilo americana de los años noventas con la suspensión delantera adelantada manillar elevado un windshield completo pedales adelantados para una postura estilo harley davidson cuenta con triple faro radiador de aceite esta probablemente es la mejor opción por precio y prestaciones de la baja cilindrada en los números cuenta con un motor de 219 centímetros cúbicos entregando 18 puntos 77 caballos de poder y una velocidad máxima que ronda los 130 kilómetros por hora su precio 49 mil 646 pesos unos 2482 con 30 centavos de los verdes así que bueno banda pues esta es mi opinión como siempre importa una mierda deja en los comentarios qué motocicleta te hubiera gustado que estuviera en ese top y para ti cuál es la mejor opción por este precio parece que no logramos el objetivo de hacerlo en menos de cinco minutos pero yo espero que sean informados se hayan divertido coman frutas y verduras aliméntense sanamente utilicen un casco protección y todo yo soy se me lo sencillo cambio y fuera